Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo día de Jornadas Técnicas. Os recordamos que debéis tener apagados vuestros teléfonos móviles o en silencio. Hoy tenemos el placer de estar con Enar Domínguez y con Mario Arsuaga. Para los que nos estáis viendo en streaming, os queremos avisar de que hay un fallo técnico donde los rótulos solo aparecen en Enar, pero también Mario dará la ponencia. Y ambos nos van a hablar sobre inteligencia artificial y problemas actuales para recrear materiales en 3D. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por venir a vernos. Yo soy Enar Domínguez, perdón que me dan el micro. Y yo soy Mario Alfonso. Sí, entonces nos vamos a presentar rápidamente para que nos conozcáis un poco. Yo soy Enar, soy lo que pone ahí, ingeniera, investigadora en visión artificial y deep learning en una empresa que se llama Sedi, que se dedica principalmente a la digitalización de materiales textiles. Y bueno, estudié ingeniería y telecomunicación, especialicé en imagen y sonido y después hice un máster para especializarme en machine learning y data science. En mi caso es básicamente lo mismo, porque estudiamos la misma carrera, la misma especialidad y tenemos el mismo rol los dos. Solo que yo trabajo en un centro de investigación que se llama Arquimia, que es una empresa, pero realmente yo trabajo en un departamento que es un centro de investigación privado. Y nada, procedemos con la charla. Vamos a hacer primero una pequeña introducción. Sí, como vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y no sé cuánto sabéis o no sabéis, pues hacemos una mini introducción para ponernos todos un poco en contexto y así sabemos un poco a qué nos referimos. Entonces, este diagrama a mí me parece súper chulo y que explica muy bien todos los conceptos, porque seguramente habréis oído hablar de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, data science y como que no se ubican muy bien los conceptos ni que es cada cosa. Entonces, así rápidamente. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten a los ordenadores aprender a hacer cosas, adquirir comportamientos. Suelen tener la inteligencia artificial más básica y más antigua, los 80, tenía reglas de si ocurre esto, hago esto u otro. Por ejemplo, para jugar al ajedrez, pues tú le decías, si tienes un peón delante, haces esto. Si tienes un caballo, haces esto u otro. Pero poco a poco, esto se quedó un poco corto y fueron surgiendo técnicas que permitían aprender. No solo seguir un conjunto de reglas, sino innovar y tú conseguir estrategias y aprenderlas tú. Eso es el machine learning. Digamos que en el machine learning tú no le das las reglas del ajedrez, sino que le das un montón de partidas jugadas con distintas jugadas, victorias y derrotas y el algoritmo o el ordenador aprende y en la siguiente partida, pues él sabrá qué jugadas hacer o no hacer según la situación. Y por último, el deep learning, pues es una variante de machine learning en la que se usan redes neuronales. Se llama deep learning o aprendizaje profundo, porque las redes neuronales son algoritmos que tienen muchas capas si son muy profundos y esta profundidad les da una capacidad de aprendizaje increíble. Y por último, la data science es el análisis de datos y es transversal a todas las técnicas porque es necesario coger datos para que los algoritmos aprendan. Entonces tú tienes que cogerlos, limpiarlos, ver si son válidos o no. Y con ellos todos los algoritmos, tanto de inteligencia artificial, como de machine learning, como de deep learning, aprenden. Y en concreto, nosotros trabajamos prácticamente de manera exclusiva con deep learning, que es lo que ha explicado ella, el aprendizaje profundo. Podéis ver esta tremenda descripción, pero en realidad no es más que una parte concreta del machine learning, en la cual se utilizan unos aparatos matemáticos que se llaman redes neuronales, que consisten básicamente en una serie de entradas a las cuales se les aplica un procesado concreto que se va aprendiendo a lo largo del tiempo para aprender un comportamiento que se ha puesto a priori y se da como salida una serie de elementos que normalmente son un vector de números. Y no es más que esto, al final esto a nivel computacional es una matriz de números y lo que se hace es aprender cuáles son los números concretos que al rellenar esa matriz se multiplican por tu entrada y dan la salida más apropiada para optimizar el comportamiento que sea que uno quiera. Como por ejemplo en el caso que ha explicado Enar, construir un automata que sea capaz de jugar al ajedrez mejor que las personas a las cuales ha aprendido a emular. Vale, bueno, pues dicho esto empiezo yo primero con mi parte de la presentación que es la digitalización de materiales. Entonces, ¿qué es la digitalización de materiales y por qué nos interesa? Digitalizar un material no es más que pasar de un material del mundo real, como pueden ser estos baldosines, a un material que tengamos en un ordenador, un archivo 3D que podamos renderizar y utilizar para diversas aplicaciones, las que queramos. Entonces, lo ideal sería poder hacer una foto a cualquier material que tú tengas, al suelo, a un tejido o a lo que tú quieras, y mediante un procesado con el cual extraemos sus propiedades ópticas y mecánicas, obtener el archivo 3D o los datos en el ordenador para recrear este material. Entonces, las propiedades más importantes, como he comentado, son las propiedades ópticas y las mecánicas. Yo me voy a centrar sobre todo en las propiedades ópticas de los materiales, porque son con las que trabajo, como puede ser el color, el brillo, la especularidad de un material, pero las mecánicas también son muy importantes para fomentar el realismo, por ejemplo, la elasticidad, el grosor, el peso, cómo interactúa con la gravedad, etc. Sobre todo en tejidos, que es con lo que yo más trabajo. Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, pues para animación, para videojuegos o para diseño de moda, que es en lo que estoy yo un poco más metida. Yo no diseño moda, pero ayudo a que la gente diseñe moda. ¿Vale? Entonces, principales problemas que tenemos a la hora de digitalizar materiales y qué soluciones tenemos también para solventar estos problemas. Hay dos problemas principales. El primero es que la apariencia de los materiales en el mundo real es el resultado de un montón de interacciones súper complejas entre la luz, la geometría y las reflectancias que hay en el mundo real. En esta foto, por ejemplo, si lo veis bien, pero tenemos una pelota metálica, una mesa, unos libros. Entonces, para ver los objetos, la apariencia que tienen depende de los rayos directos que llegan. Luego, estos rayos directos llegan a una superficie y se reflejan, pero algunos se reflejan totalmente, otros la superficie absorbe unos poquitos y refleja después adquiriendo propiedades de la superficie que los ha reflejado. Y además, estos rayos reflejados van a otros objetos e interactúan entre sí. Entonces, es súper complejo y depende del tipo de material que sea y la geometría que tenga. Por ejemplo, aquí esta bola es metálica, con lo cual es súper reflectante, la mesa será más difusa, etc. Entonces, es un problema muy complejo a la hora de calcular. Por otro lado, tenemos que al final, cuando tú quieres pasar a digital un material, lo que quieres es una imagen. Aunque tengas un objeto 3D que puedes rotar y hacer cosas con él, tú en todo momento ves una imagen. Y el problema es que esas interacciones, muchas diferentes, pueden dar lugar a la misma imagen. Hay una ambigüedad que tenemos que solucionar de alguna manera. Entonces, ahora mismo hay dos principales soluciones. La primera, y la que os voy a explicar durante la charla, que es simplemente añadir más información para reducir la ambigüedad. Es decir, que tú con una sola foto al parqué no sabes cómo brillas y en vez de darle a luz desde arriba le da desde un ángulo concreto, pues tú tomas un montón de fotos más, con un montón más de iluminaciones, y así sabes cómo se comporta este parqué ante muchas otras situaciones que no habías previsto con una sola imagen. Y por otro lado tenemos introducir conocimientos a priori de la solución. Es decir, tú sabes que el parqué es un poco brillante, con lo cual tú dices, vale, pues yo sé que el objeto que yo genero digitalmente tiene que tener este nivel de brillo, ni menos ni más, aproximadamente alrededor de esto. Entonces tú ya a tu algoritmo le dices, oye, mira, si te sale muy poco brillante lo estás haciendo mal. O en el caso de comportamientos mecánicos, si tú tienes un tejido que es muy elástico, una licra y ves que tú dices, vale, esto tiene que tener esta elasticidad, si no la tiene lo estás haciendo mal. Pues así le das como pistas, le haces como una chuleta y él pues aprende mejor los algoritmos. Vale, entonces el tema de añadir más datos. No sé si se ve muy bien porque no me he dado cuenta que es una imagen blanca con el fondo blanco en un proyector, pero bueno. Como he comentado, yo en mi empresa, que se llama Sery, trabajamos con tejidos. Entonces aquí arriba a vuestra izquierda, vuestra derecha, tenemos una imagen de una tela que es blanca con agujeritos. Entonces solo con esta imagen podría ser muy complicado recrear este tejido en 3D para hacer vestidos, alfombras o lo que queramos. Pero si hacemos más fotos con más iluminaciones, tenemos un poco lo de abajo que es, son como crops, son close-ups, son como trocitos de la imagen más de cerca, iluminados con distintas luces. No sé si lo apreciaréis muy bien, pero los agujeritos se ven que según como lo iluminas, pues tiene la sombra a un lado o a otro. También con distintas cámaras, la cámara que tomo esa foto está en un ángulo distinto a la cámara que tomo las fotos de abajo y también con distintos colores de iluminación. Con todo esto, nuestro algoritmo ve un montón de posiciones de luz y de cámaras más y sabe cómo se comporta el material, con lo cual le ayuda un montón a aprender. Vale, entonces, ahora un poco más en concreto. ¿Cómo generamos todos estos datos? ¿Cómo hacemos todas estas fotos? Pues en muchas maneras de hacerlo. En mi empresa en concreto tenemos esta pedazo de máquina que es gigante y desde fuera es como una caja negra que tiene un ordenador al lado con el cual se controla y tiene un cajoncito que se extrae, tiene un holder, un sitio para colocar trozos de tela, lo aplastas, lo metes y dentro hay una, os lo paso para que lo veáis, una semiesfera con un montón de LEDs y cuatro cámaras que iluminan y hacen fotos en momentos distintos con diversas iluminaciones para capturar toda esta información que os estoy contando que es necesaria. Entonces, si veis, esto es como la vista desde arriba de la cámara que tiene una semiesfera puesta encima, una cúpula de LEDs que son los que vienen aquí con estas inclinaciones que podemos ver. Entonces, cada círculo es un ángulo respecto a la horizontal distinto, un ángulo respecto a la tela distinto y la va iluminando de una manera y con un ángulo distinto que ayuda luego a tomar las fotos con las cámaras que están desde arriba un poco más inclinadas y cámaras polares para tener mucha más información. Vale, entonces, ya tenemos todos estos datos, ¿cómo los usamos después? Entonces, por recapitular un poco, tenemos primero un tejido real, en el mundo real, que metemos en la máquina de captura y tomamos un montón de información y un montón de datos y tenemos datos capturados. Ese bloque negro debería ser esta tela, pero bueno, me he liado. Entonces, imaginaos que hay una foto de una tela, ¿vale? De esta de aquí. Entonces, pasa a través de un bloque que he llamado al momento inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Un bloque así grande y conseguimos información geométrica y luminosa o lumínica de la tela. Esta información la podemos usar después para renderizar y tener escenas 3D del tejido. Esto, por ejemplo, no es una foto, sino que es un render así como arrugadito. Entonces, ¿qué es esta información geométrica y luminosa? Bueno, pues se llaman mapas. Los mapas no son más que imágenes exactamente del mismo tamaño que la imagen la cual queremos digitalizar con correspondencia uno a uno, es decir, cada píxel de la imagen original es el mismo píxel en cada uno de los mapas, solo que visto de forma distinta, con información distinta. Entonces, voy a explicar un poco más qué es cada uno de estos mapas y qué representa. Esto es, no sé si lo veis, pero es el mismo render del tejido anterior, solo que lo he dividido para enseñaros qué representa cada mapa. Entonces, en el centro tenemos el albedo. El albedo es el color de la imagen. El color, en este caso, del tejido, pero de la imagen que sea que estemos digitalizando, sin sombras, sin brillos, sin nada, solo color. Luego, de izquierda a derecha tenemos los mapas de Ravnes y Especular, que son los mapas que te indican cuánto va a brillar un tejido o un material, el que sea. El mapa de Especular depende cómo se trate, pero en general el mapa de Especular, cuanto más clarito sea, más brillo tiene el material y cuanto más bajo sea, menos brillo tiene. El mapa de Ravnes se relaciona con el de Especular de forma, es un poco complicado, pero como que te indica la anchura del brillo también. Por otro lado, a la derecha del albedo tenemos el mapa de Normales. El mapa de Normales indica la microgeometría del tejido o del material, es decir, se ve como azulito porque en realidad es como un campo vectorial, cada puntito es un color RGB, tiene tres coordenadas, R, G y B, pues son coordenadas de un vector que apunta hacia un sitio u otro según la geometría de la tela. Es súper importante para conseguir que el tejido tenga aspecto real, que las Normales y el mapa de Normales esté bien conseguido. Y por último, tenemos el mapa de Opacidad que como su propio nombre indica, es la opacidad o la transparencia que tiene cada material. Cuanto más claro o más oscuro sea, pues mayor o menor cantidad de luz deja pasar el material. Vale, entonces, ¿cómo usamos estos mapas? Pues nosotros tenemos, aquí es un ejemplo con una bola y unos ladrillos, pero tenemos los mapas que os he explicado aquí en el medio y les añadimos una forma, la que queramos, en este caso, una esfera. Entonces obtenemos un objeto con la forma que le hemos indicado y las propiedades ópticas, esto son propiedades ópticas todo el rato, ¿de acuerdo? Que le hayamos sacado gracias a los mapas. Entonces, un poco más el caso concreto de lo que hago yo para que veáis un poco más como un caso real, tenemos este tejido que es un tartan y pues tenemos el mapa de normales, el mapa de especulares, el mapa de randes, el que se llama alfa es el mapa de opacidad, de transparencia. Entonces los combinamos con los modelos que queramos, en este caso pues tenemos una bola, una rampa, un bolso y tal, le ponemos una iluminación que nosotros queramos y conseguimos pues estas escenas. Aquí tenemos un cubo, una esfera de la cual se ha colgado el tejido para que se vea la caída, se vea el brillo, una bolsa de porte, una rampa para exponer el tejido y ver cómo brilla cada uno con iluminaciones distintas y entornos distintos para probar iluminaciones naturales, etcétera. Y aquí pues un chandal. Aquí, bueno, lo he puesto de cerca porque me parece muy bonito y ha quedado muy chulo. Es un zoom a cómo queda el tejido digitalizado que está súper guay. Y nada, ya por ir terminando un poco, comentaros qué hay dentro de la caja de la inteligencia artificial. No voy a entrar mucho simplemente para que tengáis una idea y os suene porque al final es de lo que trabajo yo. Bueno, dentro de la caja de la inteligencia artificial como os ha comentado Mario usamos nosotros Deep Learning. El Deep Learning implica redes neuronales y hay un montón de tipos de redes neuronales que se usan para muchas cosas distintas. En concreto, para tratar las imágenes y para extraer características de las imágenes usamos redes neuronales convolucionales que son un tipo específico de red neuronal y dentro de ellas hay muchos tipos de arquitecturas a su vez que usan este tipo de redes. La que usamos nosotros en mi empresa es una que se llama UNET, U de forma de U y NET de red que como podéis ver aquí se ha puesto un diagrama. Cada barra azul es una capa de la red se conecta entre sí y tiene forma de U porque las capas del final están unidas con las capas del medio simplemente. Es como les gusta poner nombres graciosos a los científicos a las cosas. Entonces, nada, en esta red por ejemplo una imagen da una salida pero nosotros por ejemplo en mi empresa lo que hacemos es pasar una imagen que es una foto del tejido y obtenemos cinco, cuatro o cinco mapas seguro que queramos cuatro o cinco imágenes de salida. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, pues yo os voy a explicar el proyecto en el que yo trabajo, uno de ellos, que es básicamente inteligencia artificial para ayudar a los artistas de efectos especiales, sobre todo a las personas de producción y realización habitualmente. Entonces, el problema al que se enfrentan muchas veces los artistas de efectos especiales es que para generar una toma de efectos especiales lo suficientemente espectacular para satisfacer lo que ha exigido el director o la persona que haya diseñado la escena, muchas veces se requiere utilizar sistemas de grabación muy complejos, muy, muy complejos. Concretamente lo que más se utiliza es este aparato que se llama Motion Control que es básicamente un brazo robotizado enorme y extraordinariamente caro que lo que sirve es para programarle un movimiento y de esa manera la cámara va a seguir ese movimiento a la perfección. Y por otro lado tenemos esto que es el sistema de cámaras que se utilizó para grabar la escena de Matrix del Bullet Time. Bueno, esto en realidad es una recreación de ese sistema pero es muy parecido al original. Entonces, el problema que tenemos es eso, que hay que utilizar sistemas de cámaras o una Motion Control que son muy, muy, muy caros y además muy poco versátiles porque una toma que grabas una vez si la toma no está bien si después se analiza los artistas a efectos especiales y ven que no está bien tienen que habitualmente a través de procesos de efectos especiales sobre todo de rotoscopia eliminar cosas de la escena que no quieran y trabajar con los efectos especiales para corregir cosas que hayan sido mal rodadas y en última instancia si es necesario volver a rodar. Pero habitualmente esto no es factible porque los calendarios de las personas que realizan las producciones suelen estar muy apretados y no suele haber tiempo para re-rodar escenas sobre todo con actores que tienen un caché muy alto y que para ellos grabar una escena es bastante dinero. Esto es una Motion Control versus un sistema de cámaras. Con una Motion Control se pueden hacer cosas como por ejemplo esto. Esto es simplemente una toma parecida a la del Bullet Time que luego explicaremos que básicamente consiste en que una cámara se mueve a lo largo de en este caso un rail este es un Motion Control muy sencillo que veremos a continuación y básicamente lo que se hace es generar el efecto especial a partir de una toma que habitualmente requiere uy perdón que habitualmente requiere simplemente mover la cámara que es la parte sencilla porque este este Motion Control es un Motion Control básico y sencillo pero habitualmente requiere que haya un tío más o menos en esta pose durante unos 10 minutos que es bastante complicado y tiene que estar muy muy quieto normalmente si lo habéis visto en alguna grabación suele ser esto con un croma de fondo y suele haber personas disfrazadas de verde sujetándole diferentes partes del cuerpo al señor para que no se mueva y esté lo más quieto posible y luego tener que corregir lo mínimo posible en efectos especiales y suele hacer falta hacer este proceso que es súper 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 coñazo que es la rotoscopia que es eliminar las zonas de la escena que no te interesan para dar la sensación de que esta persona está flotando y de que ha saltado y estamos grabando la cámara lenta cuando en realidad es un señor que ha estado sentado en una silla como 10 minutos y luego hay que ir frame a frame bueno realmente no hace falta hacerlo frame a frame pero hay que hacer una rotoscopia de frames individuales de muchos frames individuales y es una tarea manual y muy costosa y muy laboriosa por otro lado la otra alternativa es ver un sistema de cámaras que en vez de tener una cámara que se mueve con un sistema articulado que puede ser más o menos complejo lo que tenemos es un sistema de cámaras que habitualmente están fijas es decir es lo que tradicionalmente se llama un rig de cámaras con eso se pueden conseguir efectos como esto que si os fijáis es bastante más complejo que el efecto anterior porque en el caso anterior podíamos ver que la cámara se desplazaba de manera lineal luego se hacían unos pequeños zooms y unos paneos en postproducción para dar efecto de más tridimensionalidad pero el movimiento de la cámara realmente era lineal en todo momento en este caso sin embargo podemos ver claramente que la perspectiva de la cámara simula una espiral alrededor de Neo en este caso esto es un sistema que es más complicado y que habitualmente requiere un sistema como este construido a medida de manera explícita para esta grabación en este caso como podemos ver tienes todo este sistema de cámaras que se construyó de manera explícita para generar esta toma es decir tuvieron que montar un montón de cámaras construir una estructura y básicamente generar un plató o sea fabricar un plató a medida para grabar esta escena ¿cómo funciona esto? pues es bastante sencillo realmente se van disparando bueno todos los vídeos se graban a la vez es decir la persona hace su movimiento se rueda la escena dentro de este rig que se ha construido ad hoc para esto y posteriormente en voz producción se montan los fotogramas correspondientes para dar la sensación de que la cámara se está moviendo siguiendo el pad de cámaras apropiado ¿vale? el recorrido de cámara apropiado ¿qué problema supone esto? pues bueno por un lado es que es muy caro muy 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 caro o sea extremadamente caro una motion control cutre y sencilla puede llegar a ser barata dentro de lo que cabe si obviamos el coste de la cámara pero una motion control compleja puede ser o sea puede costar alquilarla decenas de miles de euros alquilarla para grabar una escena simplemente luego además esto es muy poco versátil porque en el caso de una motion control normalmente tiene un rango de movimiento muy restringido cuanto más ejes de movimiento o sea cuanto más libremente se pueda mover la cámara en el movimiento que se programe más caro es y más complicado de manejar es y más personas necesitas para manejarlo y en el caso del rig de cámaras pues bueno es obvio si has construido un rig de cámaras en espiral pues no puedes grabar otra escena solo puedes grabar una escena en la que la cámara se mueve en espiral no hay más y además es que el mayor problema y el que nosotros más intentamos solucionar es que las tomas no son reutilizables una vez has grabado la toma tienes cierto margen de maniobra porque muchas veces has grabado con más resolución de la necesaria has grabado a más frames por segundo de los necesarios entonces tienes cierto margen ahí para intentar corregir errores en la grabación pero muchas veces si el error es gordo o hay que hacer alguna trampa con efectos especiales o directamente hay que regrabar la escena o eliminarla si no es posible regrabarla entonces nosotros lo que utilizamos es un sistema que bueno no es que lo hayamos inventado nosotros esta tecnología ya existe nosotros hemos inventado un producto basado en esta tecnología nosotros utilizamos estas las imágenes no son nuestras se nos saca de internet esto es un rig de cámaras en este caso es un rig de cámaras cilíndrico en este caso simplemente hay un montón de cámaras en este caso creo que son 60 colocadas en torno a un pequeño área en nuestro caso es más grande tenemos un rig cúbico que son como de 4 metros de lado hay 65 cámaras ubicadas de manera equiespaciada o sea distribuidas para tener muchos puntos de vista de una escena dada entonces esto si vosotros conocéis un poco de esto igual os recuerda un poco a la fotogrametría porque hay algunas empresas que se dedican a hacer fotogrametría para efectos especiales que ¿qué es la fotogrametría? os preguntaréis pues la fotogrametría no es más que hacer un escaneo 3D de la escena que está transcurriendo dentro del rig de grabación en este caso lo que se suele hacer es el actor o el set de actores realizan la escena dentro del rig de grabación y después lo que se extrae de ahí es un modelo 3D pintado normalmente entonces es un modelo 3D que tiene el mapa de texturas por encima que es una representación más o menos fiel de la escena en 3D entonces con esta representación luego utilizando un motor de trazado de rayos o cualquier sistema de animación normal nosotros lo utilizamos en Blender puedes llegar a recrear una toma diferente puedes llegar a recrear un sistema o sea un path un camino de cámara el que tú quieras porque tienes el modelo 3D podrías moverte ahí dentro de esa escena como si fuera un videojuego pero claro esto tiene muchos problemas porque al final lo que estás haciendo es un modelo 3D no estás haciendo o sea no estás generando imágenes reales puedes hacer un modelo 3D con suficiente calidad para ser fotorrealista pero el problema que tiene es que por ejemplo objetos translúcidos no pueden o sea no funcionan porque los modelos 3D son vallas sólidas no puedes hacer no puedes generar transparencias o efectos como el humo por ejemplo tampoco se pueden hacer en general todo lo que tenga que ver con la luz interaccionando de maneras extrañas con elementos los elementos que brillan al final en la fotogrametría simplemente van a aparecer como un mapa de una textura y entonces va a aparecer el brillo pintado sobre la textura pero es mentira no está emulando el comportamiento real de la luz ¿vale? entonces fotografía fotogrametría no nosotros lo que hacemos es un sistema que hemos llamado neural volumetric capture o NVC que básicamente los pasos que tiene para utilizarse esto son bastante sencillitos ¿vale? simplemente se prepara el plató una única vez se prepara el set de iluminación el maquillaje el vestuario lo que haga falta se prepara una única vez ¿vale? después se rueda la escena también una vez no hace falta regrabar con la escena grabada al final el resultado de eso van a ser en nuestro caso que tenemos una serie de cámaras pongamos por ejemplo 60 o 50 cámaras podemos tener 60 o 50 vídeos de esa escena desde los mismos puntos de vista desde los que se han grabado ¿vale? entonces utilizamos una inteligencia artificial que en nuestro caso es una red neuronal que no es convolucional pero bueno eso da igual el caso es que se entrena una inteligencia artificial que lo que aprende es básicamente a memorizar como cada elemento cada punto infinitesimalmente pequeño o sea cada voxel podríamos decir del espacio de la grabación a lo largo del tiempo o sea de la escena ¿cómo es? ¿cómo ese objeto refleja la luz y por consecuencia qué color tiene básicamente? entonces eso lo que hace es como memorizar de manera exacta cada punto del espacio qué color tiene visto desde una perspectiva u otra para manejar también la iluminación porque la iluminación aunque el color es el mismo lo veas desde donde lo veas la iluminación varía en función del punto de vista ¿vale? entonces una vez la red neuronal se ha aprendido esta escena la ha memorizado nosotros somos capaces de generar nuevas vistas cualquier vista cualquier vista le hemos dado 50 puntos de vista y nosotros somos capaces de generar cualquier punto de vista en cualquier sitio no tiene que ser estos 50 puede ser cualquier otro puede estar más cerca más lejos puede simular cómo se vería esta escena desde muy lejos o desde muy cerca y hacer muchísimo zoom también otra cosa importante es que como es un vídeo son vídeos ¿no? nosotros también podemos aprender a generar una escena en cualquier o sea a generar un fotograma visto desde cualquier perspectiva pero también en cualquier instante temporal o sea puedes decir quiero que me renderices el fotograma número 3 visto desde esta cámara desde una cámara hipotética virtual que estaría situada en este punto y haces estas coordenadas y con esas coordenadas te genera exactamente cómo se vería si tú hubieras tirado el frame número 3 desde una cámara ubicada ahí y con eso se puede uno generar la trayectoria de cámaras que quiera variando también la velocidad se puede hacer cámara lenta cámara rápida zoom cualquier paz de cámara que uno desee bueno y luego efectivamente el artista de efectos especiales edita esta toma como quiera pero tiene mucha más libertad porque se le puede o sea puede generar on demand bajo demanda exactamente la serie de vistas que quiera entonces ¿qué hace exactamente esta idea? ¿vale? porque no vamos a entrar en detalles técnicos pero un poco para que no parezca así como que lo hizo un mago básicamente lo que hace es aprenderse la escena incluyendo cosas como la iluminación es decir como cada objeto refleja la luz no refleja la luz igual un objeto de color o sea un objeto mate que un objeto brillante que un objeto semi-translucido o un objeto totalmente transparente o un humo por ejemplo también el movimiento refleja o sea la inteligencia artificial aprende como los elementos se mueven dentro de la escena ¿vale? y aprende a generalizar muchos puntos de vista entonces con esto efectivamente hacemos lo que hemos comentado podemos generar desde cualquier punto de vista cómo se vería ese frame también en cualquier instante temporal respetando que es muy importante la iluminación y la reflectancia y esto es muy importante con respecto a la fotogrametría sobre todo porque no sé si habréis trabajado alguna vez con ello pero sobre todo el problema que suele tener es que en los detalles pequeños que tienen muchos reflejos pues es inventado totalmente o sea la fotogrametría no es capaz de obtener un nivel de detalle suficiente para generar imágenes fotorrealistas y entonces da una sensación como de videojuego al final la imagen renderizada al final entonces vamos a ver el flujo de trabajo tradicional depende de cómo uno ruede pero habitualmente consiste en preparar la escena iluminar maquillar a las personas hacer todo lo que sea necesario para preparar una escena grabar esta escena ¿vale? una vez la has grabado has tenido que escoger previamente muy bien qué camino quieres que siga la cámara a lo largo de esta escena después alguien que puede ser directamente la persona de efectos especiales o no monitoriza si esta escena se ha grabado bien y en caso correcto se continúa dentro del pipeline de introducir efectos especiales o añadir cualquier otro elemento que sea necesario y si no hay que volver desde el principio si no tenemos que volver a preparar otra vez otra toma reiluminar volver a maquillar asegurarnos de que sea coherente con las tomas que hemos grabado anteriores que no haya fallos de RACOR ahí y volver a hacer el ciclo y todo esto cada vez implica muchas veces lo más caro de todo suele ser mover las cámaras del RIG o alquilar de nuevo una motion control y pagar de nuevo el tiempo de rodaje de los actores sin embargo con NVC el proceso es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es generas una serie de imágenes ¿vale? una vez grabas una vez y una vez has grabado entrenas tu modelo y con el modelo entrenado generas el camino el recorrido de cámaras generas la toma que tú quieras la evalúas si no te gusta generas otro recorrido de cámaras si no te gusta así todas las veces que quieras porque el proceso de renderizado o sea el proceso de renderizado en general suele ser un proceso costoso renderizar cosas pero en este caso concreto no es especialmente más costoso que renderizar imágenes normales con un motor de trazado de rayos entonces no es muy complejo generar nuevas escenas y si está correcto pues se sigue con el pipeline y ya está entonces esto supone muchas ventajas ventajas e inconvenientes bueno pues está bastante claro las ventajas son que solo se graba una vez y a no ser que te des cuenta de que ha habido un fallo en el maquillaje o en la iluminación o alguna cosa así no necesitas volver a grabar no necesitas volver a grabar para corregir las poses de cámara ni nada por el estilo también que no hay que planear la toma necesitas saber a priori qué recorrido quieres que haga la cámara ni a qué velocidad ni nada no necesitas saber nada de eso no es necesario para grabar puedes hacerlo de manera asíncrona grabar y luego ya decidir tienes mucha más libertad creativa después para generar tomas diferentes que no habías planeado antes pero que después ves que te encajan mejor que es coherente con la iluminación cosa que no es la fotogrametría y luego que una vez entrenado el modelo que entrenar el modelo sí que puede llegar a ser un proceso costoso una vez entrenado generar nuevas tomas es gratis digamos no es costoso ni en tiempo ni en recursos computacionales y es muy sencillo inconvenientes que el entrenamiento es o lento o caro una de las dos cosas hace falta para entrenar en general redes neuronales hace falta ordenadores sobre todo con tarjetas gráficas es lo que más se usa y para que os hagáis una idea entrenar una toma 4K nosotros usamos bueno no es 4K usamos 4000 por 3000 con una gráfica 3090 que es la gráfica comercial más potente que hay ahora mismo que bueno vale como unos 1000 euros esa gráfica y entrenar un solo fotograma lleva del orden de 40 a 50 horas entrenar un solo fotograma lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema o sea tenemos un data center y entonces al final tenemos varios varias gráficas para acelerar esto y poder generar tomas más largas y luego que no está pulido en nuestro caso no hay un producto final realmente nosotros estamos trabajando sobre un desarrollo científico y nosotros estamos tratando de construir un producto pero esto es un un desarrollo científico puramente es investigación o sea no es ni siquiera innovaciones es investigación pura y dura entonces el producto no está pulido no está preparado para que un artista realmente lo pueda usar sin estar muy integrado en nuestro equipo y conocer muy bien cómo funciona el ciclo de trabajo y bueno esto es el futuro ¿qué más cosas se podrían hacer? pues bueno utilizando esta misma tecnología otros avances en este mismo campo que nosotros seguramente acabemos asimilando permiten hacer cosas muy chulas sobre todo cosas que agilizan aún más el proceso y además dan más libertad creativa a posteriori a las personas que realizan los efectos especiales como por ejemplo reiluminación la red neuronal podría ser capaz de dada una toma grabada tal y como os he explicado en AR con diferentes luces aprender cómo reacciona los objetos dentro de la escena al ser iluminados de diferentes maneras y de esta manera podría aprender a generar la misma toma pero ya no sólo desde un punto de vista concreto sino además emulando que la luz es una luz determinada desde un punto de vista con una intensidad y color determinados entonces podríamos hacer reiluminación que estaría muy bien luego reposicionamiento también con esto hay algunos modelos que lo que permiten es cuando un modelo o sea cuando una persona hace un cierto movimiento extraer de ahí las las kinemáticas de esa de ese movimiento y poder rehacer ese movimiento para hacer reposicionamiento de los actores esto es lo que son modelos generativos en general de inteligencia artificial para generar una nueva pose pero que sea fotorrealista y coherente físicamente con lo que hace el actor en el resto de tomas luego también se puede hacer super resolución que esto es muy interesante sobre todo porque bueno ya sabréis quien trabaje con efectos especiales que muchas veces falta o sea nunca hay mucha resolución siempre es mejor tener más resolución para hacer crops con muchísimo zoom para hacer detalles que uno pueda necesitar siempre es mejor tener más resolución entonces con este producto en principio teóricamente se puede hacer super resolución es decir grabar a 4K pero generar imágenes a una resolución arbitrariamente más grande de 4K en principio puede ser mucho más grande sin tener problemas y generando imágenes obviamente mejores que si utilizaras un reescalado bilineal o bicúbico o de lanxos o lo que sea y luego también igual que puedes hacer super resolución espacial es decir generar más píxeles se puede hacer resolución temporal es decir hacer que la cámara pueda generar fotogramas intermedios si uno ha generado una toma a 25 fps como la que hemos visto antes por ejemplo a muy cámara lenta esa toma está generada a 25 fps lo que pasa que el tío estaba quieto mucho rato ¿sabes? nosotros lo que querríamos hacer es evitar eso entonces podríamos utilizar grabar a 24 fps o a 30 o los que sea y luego ser capaces de generar fotogramas intermedios para realizar o sea para generar ahí un efecto de cámara lenta sin necesidad de haber grabado a cámara lenta con lo cual no necesitas planear con tanta antelación y el nivel de producción es más sencillo porque no necesitas ni siquiera cámaras capaces de grabar a esa velocidad ni memoria en la que guardarlo es más agiliza el proceso de producción en general y nada más ya está esto es todo chicos pues ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas si alguien tiene alguna levantabais la mano y mi compi Laura os acerca el micrófono todos a la vez no podéis hacer preguntas técnicas o no técnicas lo que queráis hola hola no he entendido bien como en tu caso esa supuesta forma de conseguir más resolución a partir de la super resolución que consigues a partir de las imágenes no entiendo muy bien como es el proceso a ver en general el proceso de super resolución es una movida de la inteligencia artificial o sea es un campo entero de la inteligencia artificial pero básicamente lo que consiste es en que la inteligencia artificial que estamos usando nosotros en principio lo que hace es aprenderse lo que se llama un campo es decir aprende como es a nivel digamos puntual la escena lo que pasa que tú le estás dando unas muestras particulares tú le estás dando unas fotos que tienen una serie de píxeles pero la inteligencia artificial teóricamente matemáticamente por dentro se lo aprende de manera continua o sea en principio la inteligencia la red neuronal tú le pides una serie de píxeles que están separados en una distancia al espacio pero ella sería capaz de extraer cualquier punto del medio esto matemáticamente es un poco complejo pero básicamente funciona porque se supone que las estructuras o sea que la la manera en la que las redes neuronales aprenden cosas es buscando patrones y se supone que los elementos que hay en una en un elemento concreto en una ropa en una cara de una persona lo que sea suelen estar repetidos a pequeña escala la manera en la que o sea la microgeometría de los poros de la piel de una persona en principio es algo que la red neuronal puede aprender puede aprender a regenerar eso y efectivamente una cosa que es interesante es que cuando se hace super resolución no se reconstruye se inventa resolución lo que pasa es que se inventa una resolución que es muy pasable que parece totalmente real pero por ejemplo si tú hicieras una foto una matrícula y no tienes suficientes píxeles los números que se inventen van a ser de mentira solo que va a parecer verdad eso es genera contenido sintético que parece real porque ha aprendido como es el contenido real a muchas escalas de muy cerca de muy lejos y aprende a generar contenido sintético que parece real ok entendido una pregunta más Lau allí hola quería preguntaros porque por ejemplo a nivel de realización si conozco que hay muchas sías y demás para el tema de cambio de cámaras y demás pero a nivel de montaje por ejemplo ¿creéis que se puede llegar a crear alguna IA en específico en el que sea capaz de montar un vídeo con sentido narrativo o algo así? igual que creo también que hay IA que escriben texto y cosas así bueno pues en principio sí o sea en esto no sé si lo habrás visto pero hay hay un divulgador muy bueno en Youtube que se llama Dot CSV que explica muchos vídeos y tiene unos en concreto de un tipo de o sea de unos tipos de redes neuronales que son generativas que lo que hacen es en base a un a un texto que tú le has dado que incluso ese texto puede haber estado generado por otra inteligencia artificial pero un texto que describe una escena la que sea y ahora mismo en el punto o sea el estado del arte actual los avances científicos más modernos lo único que son capaces de hacer es generar imágenes que representen esa escena que tú le has dado pero de momento no se ha conseguido hacer con vídeos o sea que te genera una escena que tú le has dado pero en principio es una cosa bastante flexible o sea en principio nada impide que tú utilices una inteligencia artificial para generar por ejemplo en base a un texto y a una serie de imágenes un montaje utilizando esas imágenes que represente el texto que tú has dicho de la mejor manera posible pero eso está más relacionado también o sea lo de que tenga sentido narrativo que es lo importante en principio está más relacionado con un campo que se llama el procesamiento del lenguaje natural o natural language processing NLP son las islas en inglés que nosotros no trabajamos mucho nosotros trabajamos más en computer vision entonces pero sí por ese campo hay muchísimo desarrollo de generar cosas que para los humanos tengan sentido que suene como algo que tiene sentido y hay muchos avances tanto en generar texto que suena humano como en adaptar ese texto que suena humano a cosas a generar imágenes a generar entre otras cosas sobre todo imágenes o modelos 3D pero es un campo que está bastante verde lo que pasa que ahora mismo o sea literalmente igual en las últimas dos semanas han salido cosas nuevas que hacen eso entonces igual dentro de dos meses sí que existe algo que hace exactamente eso que tú quieres pero ahora mismo creo que solamente se puede hacer con imágenes no montando cosas ok gracias a ver por lo que yo he entendido es que entiende de manera la inteligencia artificial lo que os sucede en la escena y luego se inventa las imágenes mediante lo que ha grabado eso es si eso se puede hacer o sea en el futuro se podrá crear imágenes sin ningún tipo de referencia de lo que ha aprendido esa inteligencia artificial claro o sea en este caso es son escenas se entrena un modelo por escena es decir el modelo aprende una sola escena aprende exactamente como es todo lo que ocurre dentro del espacio de esa escena pero sí que hay otros modelos generativos que no que aprenden muchas escenas y entonces aprenden una coherencia o sea guardan una coherencia física de manera que efectivamente tú le puedes pedir por ejemplo generame un perro verde y te generan un perro verde sin ninguna referencia no necesitan que tú le digas esta serie de perros verdes le puedes especificar exactamente que quieres y habiendo visto muchas imágenes es capaz de generar imágenes nuevas pero en nuestro caso solamente es capaz de generar o sea de inventarse imágenes nuevas que guardan coherencia con las imágenes que ya ha visto pero tiene que ser en nuestro caso dentro o sea que representen alguna vista de la escena que la red neuronal se ha aprendido en el campo del diseño de moda 3D también se está investigando mucho solo que en esa parte no lo hago yo pero tú tienes una red que sabe interpretar perfectamente y digitalizar estupendamente vaqueros entonces tú dices bueno pues yo quiero que estos vaqueros tengan pinta de jersey entonces hacen mezclas y es una red generativa como comenta Mario que se inventa en función de ha visto un montón de jerseys ha visto un montón de vaqueros pues hace un tejido intermedio y se usa mucho para diseño de moda también entonces está por ahí el futuro pero cuesta mucho estos modelos entrenarlos y cuesta mucho que lo que producen tenga sentido y cuesta mucho entenderlo también o sea muchas veces el problema de la inteligencia artificial es un poco caja negra o sea que si funciona genial pero si no funciona es muy complicado saber por qué no funciona o sea muchas veces a nosotros nos pasa que tiene un look raro la imagen que ha generado pero no es fácil ni siquiera es fácil formalizar exactamente qué es lo que se ve raro y menos intentar arreglar el por qué eso se ve raro entonces ahí sí que sigue habiendo mucho trabajo en nuestro caso de artistas de efectos especiales que lo tienen mucho más fácil porque no tienes que regrabar nada pero sí que tienen que corregir muchas veces el look que tienen las imágenes aplicarles ciertos filtrados para que no tengan como un look raro gracias ¿alguna pregunta más? no seguro vale pues entonces aquí acabamos muchas gracias Mario y Enard por venir creo que ha sido súper interesante y esperamos que volváis pronto y gracias a todos por venir y a los que no véis de streaming también y nos vemos mañana en el último día de Jornadas Técnicas venga chavales clavales clavales d d d Gracias.